Hola amigas y amigos, soy Rebeca Camacho y hoy les quiero compartir cómo voy a jorrar la pasta de una carpeta vieja para convertirlo en álbum. Bueno, necesitamos este archivador reciclado, porque todo vamos a hacer con materiales reciclados. Entonces, necesitamos el archivador reciclado, viejo, y le reciclamos. Le sacamos las anillas que tiene aquí, ahí está, con un playo, tienes que ayudarte, y no sabía cómo jorrarlo. Lo que pasa es que quieren un álbum para la graduación, presentar como una nota de algo, ¿no?, para la graduación. Entonces, quieren que sea de materiales reciclados. Ya, entonces aquí tengo, voy a jorrarle, voy a jorrarle la pasta con tela de esta camisa. Bueno, valiéndonos de un, de un estilete, de un cúter, vamos a sacar todos los botones, ¿ok? Sacamos todos los botones, reciclamos hasta los botones, porque esto nos va a servir para algo. Bueno, quisiera que lean lo que dice ahí. Dice. Calvi, clay, calvi, clay. Bueno, ha sido una camisa de marca. En la parte de la espalda tenemos la parte más amplia de la tela, entonces ahí vamos a calcar la carpeta, ¿ok? Y cortamos. Lo puedes señalar con una tiza blanca, en este caso yo no tengo tiza blanca. Lo estoy cortando directamente. Y ahora me voy por aquí, para arriba. Por esta línea, es fácil cortar porque tiene líneas, entonces voy a guiarme por la línea. Bueno, como el, ya aquí nos quedó ya el resto de la camisa, entonces ya así está. Y ahora, esto vamos a, esto procedemos a pegar. Y no sé si vamos a usar isarcol. No sé si vamos a usar goma. Nunca he hecho esto. Pero jorrado nos va a quedar, jorradito, esto nos va a quedar espectacular. La idea es que al cerrar, nos va a quedar así. Ok. Vamos a planchar y pegar. Para que haya más comodidad, voy a proceder a volar un poquito las esquinas, las cuatro esquinas, ¿ok? Ahora procedemos en cambio a colocar el cemento de contacto, ¿ok? Vamos. Y isarcol, vamos a ir colocando al contorno. Claro que se me va a embarrar más de la cuenta. Pero ahí queda. No hay otra forma de hacer. Es lo que hay. Así entonces procedemos a hacer al contorno, ¿sí? Con mucha paciencia. Esto requiere mucha paciencia. Que si no tienes paciencia, mejor. No te metas en camisa de once barras. Peor reciclados.